¿Qué es Tablada? Tablada es enigmático, pero también es muy interesante. O sea, creo, es un personaje que se contradice mucho. Por ejemplo, es un artista moderno que ya está también como entrando a la vanguardia, pero al mismo tiempo tiene estas posturas políticas muy conservadoras. José Juan Tablada es un personaje que jamás pasa desapercibido. La polémica siempre lo rodea, ya sea como miembro de la elite del porfiriato o como un periodista con mucha imaginación. Pero sin duda, el misterio más grande que envuelve a su figura es el viaje que hizo a Japón a principios del siglo XX. La falta de documentación acerca de su travesía así como sus contemporáneos e investigadores malintencionados siempre lo acusaron de haber inventado su estancia en Japón. Pero el enigma tablada puede empezar a ser resuelto a través de sus haikus, los primeros escritos en español. Tierno Saus, casi oro, casi ámbar, casi luz. Creo que la tradición lo reconoce a él como el que introdujo el haiku a la lengua española. Y de esta prosa que me comentas, las crónicas, igual también aquí las tomamos como una prueba de este viaje, porque hace con detalle las crónicas. Y muchos hablaban como que eso lo podía haber leído de otra parte, pero hay algunos fragmentos en los que él mismo dice que el Japón que él está viendo ya no es ese Japón antiguo y bonito que él tenía en su imaginario. Entonces parece ser como que él mismo se niega a no ver esa realidad y prefiere quedarse como con su idea. Entonces ahí se habla como que bueno, entonces tal vez no era mentira eso de que él estaba narrando lo que estaba viendo. En el País del Sol fue el título con el que Tablada bautizó sus crónicas publicadas en la revista moderna, detallando su viaje desde mayo de 1900 hasta febrero de 1901. Los textos reflejan el Japón de la época, que contrasta con el Japón romántico de Tablada. Durante años, estas crónicas fueron la única prueba de que Tablada viajó a territorio nipón. Hoy, este enigma tiene una prueba que demuestra que la odisea del intelectual mexicano en realidad sí sucedió. La prueba lo identifica como el pasajero 21. El pasajero 21 es el nombre, la prueba del viaje que sí realizó Tablada. Aquí nosotros manejamos en la exposición que este viaje a Japón sí se realizó y la prueba que nosotros tenemos es el registro de inmigrantes cuando Tablada venía de regreso de Japón y entra en el puerto de San Francisco y con el número 21. Él está pasajero 21, entonces el nombre de la exposición entera rinde tributo a este viaje que fue muy importante para Tablada. La prueba de este registro de inmigración se encuentra en uno de los muros que componen la exposición en el Palacio de Bellas Artes, escondido entre estampas y pinturas del Japón de la era Meiji. En estos viejos grabados y obras de arte, podemos encontrar otra clave para descifrar a Tablada. Él trajo todo este arte japonés, incluso después del viaje, él compraba, vendía, hacía reuniones donde los intelectuales del momento compraban también y se intercambiaban entre ellos estas estampas japonesas y en efecto él hizo una exposición en Bellas Artes. Esto responde a una tendencia en el arte occidental, los europeos también gustaban de este arte y el mismo Tablada se identifica a sí mismo como el que trae el japonismo a México y que va a influir en el arte tal vez mexicano. El viaje del primer japonista mexicano puede ser recorrido en las salas del Museo del Palacio de Bellas Artes a través de cuatro núcleos, entre libros, estampas y fotografías que fueron recabados como pruebas para resolver el enigma Tablada. Bueno, la investigación la comenzó a Maury García, que es el director del Centro de Estudios Asiáticos en el Colmex y en conjunto con Rodolfo Mata y Luis Ríos comenzaron a hacer este rescate de piezas que estaban en los fondos de la UNAM. La mayoría de los cuadros japoneses son del fondo reservado de la Biblioteca Nacional que resguarda la UNAM y también de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Filológicas. Y bueno, fue una labor de rescate de que ellos estaban investigando, buscando y buscando encontrar cosas que ni siquiera sabían que existían, porque no había un registro tal cual de Tablada que tuviera todo un catálogo de lo que había. El Japón de Tablada es descifrado casi del todo en Bellas Artes. Su viaje es comprobado por los registros, las fotos y los grabados. Pero el pasajero 21 viajó a un Japón que solo él vivió en su imaginación y su prosa. Aquel que vio en el ocaso de Yokohama a un tierno saús. Casi oro, casi ámbar, casi luz. Solo Dios. Kinda arribo. Qu balloons. Qu photons.